¿Qué te parece la victoria de la encuesta? Bueno, en primer lugar, gracias a Dios y gracias a usted por la oportunidad. No, fue una gran victoria, un partido un poco difícil al inicio. Pero gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande y acoplar un poco, que era lo que necesitábamos. Eliminaron a Raúl Castro, pero ahora viene la tarea difícil de la semifinal. Sí, lo importante es que ya pasamos a la siguiente ronda y de paso por paso. Ya nos tenemos que enfocar en el próximo rival y yo mediante meter mano. Está buena la química en el ambiente, ¿qué es lo que se ve ahí? Gracias a Dios, sí. He jugado el partido y he tenido compañeros con los que he tenido experiencia con ellos. He jugado en más lugares con ellos, así que creo que va a ser una buena química y más que hoy el primer día. Así que mientras en el recurso de los partidos vayan pasando, yo creo que va a ser mejor la química. Dime, entonces llena aquí, a casa llena, que hay una presión tremenda. Sí, no, tranquilo, estamos acostumbrados a eso. Gracias, papá. Gracias. No, hombre. Y ya la segunda está en la semifinal. No, primeramente, gracias a Dios por el partido de hoy y nada, nada, seguir trabajando. Ya ahora entramos a otra etapa, que ahora hay que hacer un trabajo más grupal para poder conseguir el pase a la final. ¿Qué piensas hacer? ¿Retuturar el equipo? ¿Agregarle algunas piezas? ¿Cuáles son los ajustes que vas a hacer? Bueno, hasta ahora mismo ya tendrías que hablar con la Jerez y saber qué ajustes tendríamos. Pero yo creo que el equipo está bien así, nosotros... ¿Tú crees que así está bien? Pero si hay que hacer un ajuste, tienes que irse igual. Si hay que hacer un ajuste, se hace. Bueno, tenemos una semana entera para hacer eso. Creo que no queda un juego, que es el viernes. El viernes, exactamente. Pero ya todo clasificado, los problemas vienen bien intensos y fuertes. Así es, así es. No, no, aquí no hay rival débil. Yo siempre respeto al rival. Siempre, siempre. Y eso es lo primero que yo le digo a Dios, los camarinos, vamos a salir a jugar fuerte, sea quien sea. Ahora, bueno, te vas con lo que tienes, te vas a reunir con la gerencia. ¿Los refuerzos que a momento te han hecho el trabajo? Bueno, veremos la semana que podemos hacer, pero yo creo que el grupo se mantiene igual. O puede haber un cambio de refuerzo, lo que sea, pero la semana ya entonces nosotros acordamos eso. Gracias, papá. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dime en tu nombre, ¿qué te parece esta victoria hoy de la primera? Primero, gracias a Dios gracias a Dios por darme la oportunidad le habla Dalgón Cabrera jugador de Buenavista segunda digo primera y gracias a Dios por esta victoria ya que nos clasifica a la SEM en primer lugar pero cómodo clasificado 5 y 1 sí, sí, gracias a Dios era lo que queríamos ya que el partido pasado lo hubiéramos perdido química del día uno que inició este evento ¿ha sido la diferencia para que ustedes estén en el primer lugar hoy? bueno, la diferencia hemos sido todos el equipo completo que cada quien ha hecho su aporte tanto dentro como fuera de la cancha eso se influye mucho gracias a Dios también tenemos un manager que nos pone las cosas como son y la gerencia también que habla bien claro con nosotros todo en conjunto para que salga a la perfección sí, gracias a Dios lo estamos teniendo así ¿qué viene ahora a la semifinal? cuéntame, ¿estás preparado? mentalmente, físicamente, estamos bien gracias a Dios sabemos que es otra ronda como quien dice otro equipo diferente sobre ellos pero sí nos vamos a tomar más cosas en el conjunto no hay presión pero aquí hay tasas llenas el público no, 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 la presión no es todo un juego 5 para 5 y gracias a Dios hay que ver los mejores que va a ganar a la segunda roca ¿qué es su nombre? Buenavista Primera ya cerca de la clasificación finalmente, gracias a Dios ya pudimos clasificar en el día de hoy con 5 y 1 clasificaron cómodamente 5 victorias una derrota ¿qué viene ahora? ¿hoy le ganaste fácilmente al Crohn? sí, ahí también empezamos lento a la primera mitad pero después pudimos estar en el ritmo se ve Buenavista muy sólido y compacto ante los demás equipos como más superior sí, porque es un grupo que siempre que tenemos tiempo ya juntos nos conocemos tenemos confianza sabe que todo el mundo lo que tiene que hacer y siempre estamos unidos nada más cambios de refuerzo cada año ya sí, nada más cambios de refuerzo y ya o sea ahora ¿qué viene ahora? tú vas con el mismo plantel no vas a hacer unos ajustes para los playlists porque tú tienes mucho tiempo con ese mismo equipo y ganando, claro no, ahora vamos a ver con quien nos toca enfrentarnos en el semifinal y a partir de ahí vamos a hacer unos cuantos ajustes la gente guarda que van a andar por ahí diciendo que lo quieren a ustedes eso no llega a nosotros ya eso va a chocar con remanso gracias Jendi Buenavista primera clasificada el primer equipo que clasificar tú como gerente general ¿qué tienes que decir? bueno es una bendición de Dios primeramente gracias por la oportunidad gracias por la entrevista no, es contento este fue el trabajo que hicimos meses atrás para poder lograr los objetivos vamos paso a paso para lograr el objetivo final que es la corona todo te ha salido bien los refuerzos los nativos el dirigente sí, gracias a Dios ya el dirigente tiene unos cuantos años con nosotros ha sido campeón dos veces con nosotros los jugadores uno siempre los refuerzos uno trata de de adecuar lo más al equipo ya uno más o menos tiene la visión de todos los años sabe que que no hace falta a nosotros ese equipo de Buenavista primero es como una familia se conocen en cancha siempre están juntos con el mismo dirigente tiene varios años y el único que tiene varios años con el mismo conjunto ¿cuál es la clave? no, eso mismo la unidad allá predomina la unidad somos un grupo de jóvenes o son un grupo de jóvenes ya estamos dejando de edad son un grupo de jóvenes que ponen a un lado la parte de atrás y volván por la de adelante eso es la la visión que nosotros tenemos es que hay que defender la parte de adelante todo lo que dice atrás tú como gerente ¿qué es lo más difícil para armar un equipo superior de la que es Santo Domingo Norte? bueno aquí en el torneo Santo Domingo Norte siempre la parte más difícil es lo económico porque hay muchos empresarios que no ayudan y siempre un grupo de amigos que tenemos años que eran jugadores y gracias a Betty que siempre nos ha apoyado esta vez le tocó a ella de la CURU buscar los recursos para el torneo general pero ella siempre como persona nos ha apoyado directamente a nosotros y varios de los muchachos que no puedo dejar mencionarlos a Mauri Cholo Lover Viniel que siempre Lover que siempre nos han ayudado de una manera u otra y los que se me quedaron ellos saben que están queridos siempre pero este año ha sido diferente cuanto al económico en sentido general en el evento tú como gerente de Bonavista y parte del comité organizador claro gracias a la ayuda que dio Betty Jerónimo la diputada es mucho más suave porque hubo una ayuda inicial una zapata para que uno pueda iniciar bien el torneo bueno gracias Jens entonces Bonavista ha ganado otra vez Dios mediante con humildad Bonavista campeón gracias vamos a hacer los ajustes necesarios para que esa corona llegue al barrio está bien excelente gracias vamos a hacer vamos a hacer Bautista lo recamina. Ángeles, ahí va a falta. ¡Ay! Ha empiado también ese tipo. ¡Muy empiado! ¡Ya, ya, ya! ¡Bafuado! ¡Vamos! ¡Agua y clave la cancha! ¡El Nudo! ¡Eso ahora! Grady, Pirú y Eddie la promesa. ¡Gready! ¡Gracias, felicito! ¡Ahora sí, papisito! ¡Jolá! ¡En la cancha! ¡Jolá! ¡Ahora sí, papisito! ¡Ahora sí, papisito! ¡Eso va! ¡Jolón, otro de cobre en la cancha! ¡Buro, ves lo que hace! ¡Adiós, Burro, adelante! ¡Vaya para allá un apetito! ¡Vaya para allá! 49 segundos, cuarta décima de vida. Le queda Strong. Dei meando. Antes de la falta del pappetito unión. Dei meando. Dei meando. Dei meando. Dei meando.